Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a realizar una receta muy muy casera, de esas que me gustan a mí, de cuando ya se nos está pasando algún condimento o alguna verdura en el refrigerador, vamos a sacarle el mayor provecho y en esta ocasión vamos a realizar páprica o páprica casera. Bien, vamos a comenzar. Vean, aquí tengo unos pimientos rojos que yo había comprado para hacer un platillo chino, pero de esas que uno los avienta al refrigerador y se esconden por ahí y ya no los vemos. Vean, se están poniendo ya marchitos, si se alcanza a ver. Vean, aquí esta parte ya se está haciendo aguadita y pues no vamos a dejar que esto se eche a perder, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a cortar, a quitar los ramitos. Yo sé que muchos van a decir, bueno, para mí es más fácil comprarlo, igual lo podemos comprar, pero aquí sabemos lo que estamos comiendo, lo que estamos consumiendo en casa y aprovechar lo que se nos está echando a perder en el refrigerador y sacarle provecho. Vamos a quitar las venas y las semillas. Bien, y ahora vamos a cortar en tiras los chiles. Sus semillitas no las tiren, las pueden sembrar y en algún tiempo tendrán una matita de pimiento. Les va a dar muchas satisfacciones. Bien, ya estamos terminando. Ya tenemos nuestro horno precalentando a 250 grados Fahrenheit o 120 o 123 grados centígrados. Esto va a ser, lo que vamos a hacer es deshidratar el pimiento. Bien, esto les puede tardar entre una hora, hora y media. Ya saben que todo depende de su horno. Bien, ahora en una reja vamos a ir colocando todas nuestras tiras. Bien, terminando de acomodar, acomodar, bien, terminando de acomodar esto, se van a ir al horno, como les dije, a 250 grados Fahrenheit o 120 o 125 grados centígrados por una hora, una hora y media. Todo depende de su horno y de qué tan fresco venga el chile. Bien. Muy bien, vamos a meterlo. Bien, ya que estaba dentro del horno, vamos a dejar un poquititito abierta la puerta del horno, solamente para que el vapor salga y no se siga enumedeciendo. Vamos a esperar y ya después regreso. Muy bien, ya salieron. Vamos a dejarlos aquí un poquitito a que se terminen de enfriar. Vean cómo tiene que quedar. Ya los tenemos aquí deshidratados. Tienen que quedar crocantes. Ok. Vean. Vamos a dejarlos enfriar. Y ya los tenemos aquí fríos. Vean, yo tenía aquí ya unos anteriores, pero que no había molido. Vean. Tienen que quedar tostaditos, como si fueran papitas. Ok. Bien, bien saquecitos. Entonces, lo que vamos a hacer es, en un molino para café, o en lo que ustedes quieran, o en la licuadora, vamos a molernos. Ok. Vamos a irlos molendo. Y vamos a irlos molendo. Bien. Y vamos a irlos molendo en un frasco. Vean ustedes. Como queda el polvito. Y vamos a irlos molendo. Bien. Y vamos a molendo y yo ya tenéis aquí. Y vamos a irlos molendo. Y vamos a irlos molendo. Y vamos a irlos molendo. Muy bien, y aquí ya tenemos lista nuestra páprica o páprica, lista para sazonar nuestros platillos y darles un color muy bonito, vean, es muy fácil, es sencillo, si ustedes no quieren utilizar su horno, bueno, lo ponen en la misma reja y lo ponen al sol, pero les puede tardar hasta una semana para que estén bien secos, y aquí en un ratito, vean, que bonito queda. Solamente tiene que estar bien seco para que les quede así como polvito. Bien, y esto fue todo, espero que les haya gustado, y si les gustó ya saben que me pueden regalar un dedito arriba, que con eso me ayudan mucho, suscríbanse si no están suscritos y si ya lo están, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos los que llegan siempre hasta el final del video, no se olviden de dejarme algún comentario y de compartirlo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que yo suba un video, y nos vemos para la próxima, pídense mucho, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!